378 toneladas de asfalto para tapar baches, más de 25.000 metros cuadrados en asfalto extendido, lo que supone unos 275.000 euros que llevamos en lo que va de año en el lote 6 de mantenimiento de la vía pública que estamos gestionando desde la Concejalía de Centralización. Una apuesta del Gobierno municipal en aumentar el mantenimiento que hacemos de lo más cercano a nuestros vecinos de nuestras calles, lo colindante a ellos.